¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy día Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y cómo no, en estos momentos nos encontramos con un partidazo de Copa Sudamericana, fecha número 2, uno de los resultados que más estaba esperando. No tanto por el rival en sí, sino por el equipo que está jugando este partido. Estamos hablando de Junior de Barranquilla. Le tengo mucho cariño, mucho aprecio a Junior de Barranquilla. Lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo en las competencias internacionales, acá en la pantalla de Suda, y ya le agarramos cariño. Hay equipos a los que le agarramos cariño. Y Junior es uno de ellos. Y me pone muy contento ver a un equipo como Junior de Barranquilla floreándose frente a un Fluminense que ya saben que es de temer, es un equipo brasileño. Los equipos brasileños tienen plantillas increíbles, pero por encima del nivel económico que tienen ligas como la colombiana, como la peruana. O sea, es totalmente diferente. Está desequilibrado eso, ya lo sabemos. Y entonces me pone contento ver a equipos que compitan frente a estos rivales. Y Junior es uno de esos equipos que siempre, pero siempre compite. Siempre compite. Cual sea el rival va a competir. River compite. Contra Boca compite también. Contra Fluminense, bueno, hoy lo dejó demostrado. 3 a 0 le ganó. Fue muy contundente lo de Junior hoy. La verdad es que fue efectivo también. ¿Generó más que Fluminense? Sí, generó más que Fluminense. Es cierto que Fluminense tiene un estilo de juego quizás más vistoso. Puede ser. Sin embargo, hoy Junior de Barranquilla mereció ganar el partido. Y se lo termina llevando 3 a 0 de muy buena manera. Y queda como único líder de este grupo. Va, único líder no, bueno. Queda compartiendo la primera posición con Unión. Pero tiene un gol de más a favor. O sea, un gol en contra menos. Por lo tanto, la diferencia de gol lo deja primero a Junior. Que la va a tener complicada con Unión y Fluminense. Oriente Petrolero yo creo que va a estar más como un rival accesible en este grupo. Y bueno, todavía no terminó la primera rueda. Todavía falta un partido más. Junior va a tener que enfrentar a Oriente Petrolero. El partido quizás donde tiene que conseguir los 3 puntos sí o sí. Y Unión va a tener que jugar frente a Fluminense. Se van a jugar la vida ahí. Así que Junior tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar este momento en el que ganó el partido más importante, digamos, del grupo. Y bueno, tiene que aprovechar el envión. Si les parece antes de ir con el resumen, se me suscriben, activa la campanita. Así siguen toda la Copa Sudamericana por la pantalla de Sudá. Claro está. Vamos a darle play. Ahí está, el resumen. Junior 3, Fluminense 0. Felicitaciones de acá a todos los hinchas de Junior. Más que merecido el triunfo de hoy. Creo yo que vienen arrastrando un buen momento internacional hace bastante. No quizás desde el lado de los títulos, que se le dé un título. Sino que me estoy refiriendo a que todos los años, sea cual sea la competencia, Libertadores o Sudamericana, lo terminan haciendo. Mientras vemos el primer gol, que es un auténtico golazo. Va, por lo menos a mí me gustó mucho. Didier Moreno, después de una gran asistencia de Albornoz, se la cuelga de un ángulo, básicamente, al arquero de Fluminense. En el minuto 10. En el minuto 10 llegó un gol tempranero, un gol de vestuario, que te cambia todos los planes. Va, a Fluminense en este caso. Le cambió todos los planes. Es un buen centro de Albornoz. No sé si lo quiso tirar ahí o no. Queda en él, si lo quiere decir o no, si lo quiso tirar ahí o no. Pero bueno, el que sí la quiso poner ahí fue Didier Moreno, obviamente. La puso en un ángulo. Y siguió atacando, siguió intentando. Otro de los jugadores que a mí más me gusta ya saben que es Borja y encima está en este equipo. Así que, por lo tanto, cariño le tengo a Borja también. Que hoy hizo un gol, incluso de penal, más que merecido el gol que hizo. Y los otros dos goles, o sea, el gol de penal de Borja y el gol del final, llegan ambos en los tiempos de descuento. O sea, uno del primer tiempo y otro del segundo tiempo. El gol de Borja llega en el minuto 45 más 2, o sea, 47, para ser más exactos del primer tiempo, de la mano de un penal. Mientras vemos una de las jugadas que tuvo Fluminense ahí, estamos viendo. Bueno, acá va a llegar el penal. A ver, ¿es penal o no es penal? Para mí lo toca. Ahora, después podemos ir a revisarla al bar y mirarla con diferentes ángulos. El toque está, es adentro del área, es adentro del área, así que está bien. Y después Borja se encarga de patear muy bien el penal. Ya saben que los penales Borja los patea a la perfección. Cuando hay que patearlo fuerte, los patea fuerte. Cuando hay que tirarlo a colocar, lo tira a colocar. Y bueno, es una de las cualidades que tiene él. En este caso la tiró a colocar en un ángulo, se la colgó. Y termina haciendo gol de Borja. Miren cómo vibraba la cámara. Ahora, terrible el apoyo de los hinchas de Junior. Terrible. Ahí lo están viendo, mirá. Mirá, están todos enloquecidos con los flashes, todo. Terrible. Merecido también ese gol. 2 a 0, te ibas al segundo tiempo. O sea, te vas al vestuario con un 2 a 0. Golpe totalmente negativo para Fluminense. Y golpe totalmente positivo. O sea, un aventón de energía que se lleva Junior de cara al segundo tiempo. Es muy positivo ese gol que metió Borja. Y termina siendo un 2 a 0 en ese primer tiempo, como les decía. Después, el segundo tiempo hubo jugadas para ambos lados. Como les digo, en cuanto a estadística, tenemos 6 remates, por ejemplo, por el lado de Junior. Y 5 por el lado de Fluminense, que tuvo este tiro libre. Que ataja, pero muy, muy bien Viera. Lo ataja muy bien ahí al costadito, a la derecha. Y después en el minuto 92 iba a llegar. O sea, después de todas estas jugadas que estamos viendo. Bueno, ahí lo vemos a Fred, que se considera el rey de las historias en Instagram. La verdad que hace buenas historias. No sé si es el rey, pero hace muy buenas historias. Eso se lo voy a reconocer. Y me pone... O sea, me pone contento ver las historias de Fred. Así que lo voy a reconocer como uno de los reyes. Y acá viene el gol. El gol llega en el minuto 90 más 5. O sea, 95 de la mano de Fabián Zambuesa. Es una muy buena definición. Fuerte a un costado. Como se tienen que definir los manos a mano. Si no, pregúntenle a un 9 como se define. Pregúntenle a Borja como se define. Van a ver qué les va a decir. Fuerte a un costado. Y en este caso fue esquinado. Fue fuerte. Todo lo que tenía que hacer lo hizo. Y 3 a 0 frente a Fluminense. Qué gran resultado que sacó Junior. Felicitaciones, la verdad. Es emocionante. Es emocionante a pesar de que sea una fase de grupo. Y que todavía hay mucho por delante. Y que no eliminó a nadie. Y que todavía quedan puntos en juego. Todo lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que si vos analizás las plantillas. O sea, la plantilla de Fluminense y la plantilla de Junior. Te vas a dar cuenta que este resultado no se tendría que dar. Pero qué pasa. Entra en juego el amor. El cariño. El amor propio. El poner en juego la pasión. Y los huevos que tiene el equipo. Y en este caso Junior lo hizo a la perfección. Y se termina llevando 3 puntos. Que van a ser vitales de cara a lo que viene. Así que como les dije. Se me suscriban. Activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y vivir la Copa Sudamericana en la pantalla de Suda. Y como no nos veremos en un siguiente video. Ah, para los colombianos. Si quieren ver el video de Luis Díaz. Que hoy por supuesto jugó frente al Benfica. Y accedió a semifinales. Lo van a tener en el primer comentario fijado. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Y chau chau.